Pero este vestido es precioso, ¿eh? Este vestido, pues madre mía, pues si mi madre me salga de la guecha se muere gente Porque es literal un vestido, otro vestido más impresionante, otro vestido más impresionante ¡Empezamos en 3, 2, 1 y... ¡Hola, hermanos! ¿Qué onda, carnales? Al habla... La mamá delfín Y el delfín Y hoy traigo aquí a mi madre Porque quiero que reaccione a un vídeo muy especial Y que creo que es muy emotivo Con su musiquita, que a mi madre le encanta la música Una canción muy bonita que es La Llorona Y vamos a ver ¿Qué significa ser mexicano? Vale, vale O esto significa ser mexicano Bueno, a ver que lo vea bien Porque ahora mismo no me acuerdo Bueno, eso está más negro que el Sin Esquinas, ¿eh, mamá? Así que vamos allá El canal Bueno, un momentito que me cambie de canal Tu pelo así de brillante en solo 5 minutos Nuevo el Vive Glicolic Gloss Nuestro primer servicio de brillo Vale, ahora sí Esto significa ser mexicano El canal de Francisco Soberanis Que es el chico que es Es profesor en Francia O sea, él es mexicano y es profesor en Francia Y le enseña a los niños franceses El español Y, bueno, el castellano Y él enseña a cosas sobre México Y también tiene cosas muy chulas Así que, sin más dilatación Vamos allá Dentro vídeo Cuando pienso en mi país Hay muchas cosas que vienen a mi cabeza México es diversidad Colores, música México es increíble Cuando pienso en México Me llega una sensación muy bonita en el pecho Y claro, no voy a decir que es un país perfecto Perfecto porque no lo es Simplemente diré que me encanta Hermoso ¿Tú lo has llegado a reaccionar, mamá? No Pero lo he visto Lo has llegado a ver en algún video Sí, sí, sí Los toros de Tultepec, ¿no? Es como aquí los correfos Pero brutal A lo enorme Justo aquí estamos De hecho, en las fallas No sé si la conocéis Que hacemos como unos monumentos Que son como de papel cartón Y tal Y luego se acaban quemando Y de corcho O sea, lo montamos Están una semana hechos Y se queman completamente Y justo se hace un poco todo esto Con petardos Con fuegos artificiales Con... Pues ya Mucha pólvora Sí, mucha pólvora Mucha pólvora Hermoso y pi Llevaba llorona Que la virgen Te creí ¡Hala, qué chido! Se llama Penacho Lo que lleva en la cabeza Se llama Penacho Hermoso y pi Pirámide del sol Pirámide de la luna Ahí he estado yo Qué chulo A ti, a mi madre Perdón por pararlo tanto, ¿vale? Luego lo pongo y sin pararlo Pero es que hay tantas cosas Que explicarle, mamá Al fin Esto significa ser México Esta es la pirámide del sol Pirámide de la luna Y a ti que te encanta El tema de las pirámides Mi madre quiere visitar Egipto Le encanta todo lo que son ruinas El colisio romano De hecho aquí poco vamos a Italia A verlo A ti te encantaría esto, mamá Y es mucho más misterioso Y hay mucho más misticismo Acerca de estas pirámides Y de los aztecas Que sobre Egipto Sobre Egipto sabemos muchas cosas Sobre su civilización Pero es que los aztecas Llegaron aquí Y esto ya estaba hecho ¿Llegaron a México y ya estaba? Llegaron a esta zona Y creo que ya estaba hecho Y fue otra civilización Que no se sabe nada de ellos O prácticamente nada Y ya tienen aquí un sistema de Mira, esto ves que son como escalones Ya tenían como un sistema De rangos sociales A que tú puedes acceder Todo será un mercado central Bueno, bueno Una mentalidad ¿Y que no hizo? No se sabe No se conoce casi nada De esa civilización Uy, pues a mí todo eso me encanta Si alguien sabe más Sobre los comentarios Que comente Que la mamá del fin Estará ahí leyendo todo Esto parece lo de Cataluña Un poco Este país vio nacer a las personas Que más amo en el mundo Este país me ha visto crecer A lo largo de los años Este país me ha dado oportunidades increíbles Este país me ha permitido decirle al mundo Que soy mexicano Los voladores de Tapalpa Hay muchas cosas que amo de México Y sí También hay muchas cosas Que me gustaría mejorar Eso es México Y sí Eso no estoy muy enterado Pero me suena que era un artista Que construyó como una especie de jardín En medio de la selva Pero tú ahí puedes subir Subir no lo sé Pero creo que es como un artista Que hizo esto en medio de Pues eso, de la selva Y eso Creo, eh Si no, corríjame por los comentarios También hay muchas cosas Que me gustaría mejorar Como mexicano Amo lo que soy Amo el calor de nuestra gente La felicidad de nuestras almas El compromiso Con quienes nos rodean Sé que no represento a todos los mexicanos Cada cabeza es un mundo Simplemente Me gusta pensar Que somos más los buenos Eso que me gusta ¿Eso qué es? Qué bonita esa imagen, ¿no? Esto no sé qué zona es La verdad que estoy bastante perdido Que te van playas Yo como no lo toqué Las playas La bandera Y es que México es gastronomía Y no solamente estoy hablando de los tacos Estoy hablando del pozole De las flautas Los tamales Y estoy seguro Que para cada mexicano Su mamá es la mejor cocinera del mundo México es colores Rojo salsa Azul mar Negro chocolate Y amarillo maíz Y los encontramos por todos lados En los trajes típicos En las fiestas En las piñatas En los mexicanos México es tradición Todo el mundo conoce el día de muertos El día en que nuestros seres queridos Nos visitan desde el otro mundo Las ofrendas que hacemos para ellos El amor que les tenemos La gran fiesta que organizamos Para compartir con los que ya no están La Gela Gexa Esa es la del día de muertos La paro aquí Esa sí que la conoces en profundidad Sí Porque la hemos celebrado aquí Dos años seguidos Sí Y a mi madre le encanta Y de hecho pues hemos decidido repetirlo Porque nos gusta mucho la verdad Sí Esa es la de día de muertos Voy a maquillarnos así Una gran celebración del estado de Oaxaca Con baile, fiesta Y llena de diversidad y costumbres Por mencionar algunas de las tantas que existen Música, bailes, música, bailes Vestimentas típicas de cada zona Es como que la de la decha Junta todas las regiones de México Que pues imagínate, ¿no? Si hay ahí, si Oaxaca Que luego te llega alguien de Michoacán Que luego te llega alguien de... Y lo representan así Del norte, sí Y cada uno lleva sus vestimentas típicas Y hacen sus bailes típicos también de esa zona Qué chulo Y es todo en un mismo baile A lo mejor es una obra o así En un concreto, en un escenario Pero todas las calles y eso están llenas Ay, qué guay Es súper chulo Baile Y es que me encanta ver a las mujeres Con su hermosa falda Me encanta escuchar el zapateado sobre la madera Jarabe tapatío La iguana La danza del venado La elegancia en cada movimiento Oh, la danza del venado Pero ese vestido es precioso Este vestido Uy, pues madre mía Pues si mi madre hubiese la guerra de la guecha Se muere, gente Porque es literal un vestido Otro vestido más impresionante Otro vestido más impresionante Sí, pues a mí sí me parece impresionante A ti te gustan sevillanas, ¿no? Sí Pues en México, claro, a raíz de nuestra cultura También adaptaron un poco esa forma de vestido Y ellos le dieron como su toque mexicano Por eso le ponen más flores Más su concepto Pero ese es precioso, ese es muy bonito Y hay cada vestido que es, buah, impresionante Y empiezan a dar vueltas en el baile Y se ve todo el vestido como una peonza Como un trompo Bueno, allí se llama trompo La peonza Qué bonito Bueno, lo que te decía El baile del venado La danza del venado La danza del venado Perdón, yo lo vi en el Palacio de Bellas Artes Que también te encanta Oh my god Lo vi dentro Y es un chico Bueno, cambiará de actor, ¿no? Pero en mi caso vi un chico Que hacía como un venado Como un ciervo Por así decirlo Y que le estaban cazando Y te olvidas a él en el escenario Y era como unos movimientos Que simulaban al animal Y al final le clavaban como una flecha Bueno, él actuaba como que le clavaban una flecha Pero se clavaban de verdad Claro Y hacía así Se caía al suelo Hacía como que se moría Y le daban espasmos como un animal Que lo hizo espectacular Te encogía el corazón, ¿eh? Te lo digo en serio Cómo actuaba Era impresionante la danza del venado, ¿eh? Te metió ahí en la historia totalmente Sí, parecía un documental de Discovery Max Completamente Zapateado sobre la madera Jarabe tapatío La iguana La danza del venado La elegancia en cada movimiento Canta Y no llores Mira que chulo con los trones La forma de México México es música Y el mariachi será siempre nuestra canción favorita La virgen de Guadalupe La virgen de Guadalupe Es arte Es brillo Es unión Es fiesta Es playa Pero también es mi hogar Es el hogar de mi familia De mis amigos Es la casa de muchas personas de corazón bonito Que descansando Que descansando Se negra Si en el mundo Con los corazones Ay, se ha acabado Se ha acabado Se ha acabado mamá Sé que se te ha hecho cortito Sí, porque aparte han salido cosas muy bonitas Y con la música y todo Imágenes muy bonitas Qué chulo Es muy cortito este vídeo Chicos Me hubiese gustado no pararlo Porque sé que es un vídeo Pues que si lo sigues Y te metes dentro Con la musiquita Las imágenes Su voz Que el chico lo narra súper bonito Te metes mucho dentro Pero es que claro La mamá al fin Tenía que explicarle muchas cosas Porque si no Tampoco entiendes nada Al vídeo, ¿no? Así que ¿Qué te ha parecido mamá? Me ha gustado mucho Porque las imágenes son muy bonitas Hay muchas cosas que sí ¿Qué es lo que más te ha llamado? ¿Qué es lo que más te ha llamado? ¿En general o lo que he visto? De lo que me comento A ver, en general Lo que me gusta es él Con el sentimiento Que el chico habla de Ah, vale En general Vale Del vídeo, vale Vale El chico Notas que es un mexicano Que ama muchísimo su patria Y ahora De las imágenes Que lo hice con muchísimo cariño De las imágenes La O sea Los sitios que han salido Que a cuál más bonito Los lugares Los lugares de México Zona de playa Zona de las pirámides A ti la zona que habían como Chalets, ¿no? Casas así Luego que se ve Como las rocas Tipo cascadas Que dices Uy, ¿eso qué es? Lo que pasa es que es muy rápido No sé si era el caño del sumidero Pero parecido Es muy bonito Sí, 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 sí No, tiene cada rincón México Impresionante Así que Esto significa Ser mexicano Mamá del fin Qué chulo Yo quiero verlo Algún día te lleva mi mamá Así que Si quieren que vuelva Mamá del fin ¿Qué tienen que hacer? Suscríbanse Si no lo están Denle un buen like Y Hasta pronto Guapos Venga, va Víj, víj, víj Víj, 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 víj...